Echobo, New Soul Records, Representa, Yo, Fc, C, Marcando diferencia, Dice, Dice, Dice Feliz yo estoy porque el cambio soy yo, Día a día renuevo mi forma de pensar Que se burlen hoy, no me afectan aún, La palabra es mi guía, no me bajarán Feliz yo estoy porque el cambio soy yo, Día a día renuevo mi forma de pensar Que se burlen hoy, no me afectan aún, La palabra es mi guía, no me bajarán He notado a niños y a chavos de mi edad, Consumiendo drogas pero claro muchos ya lo ven normal Hey hermano date cuenta que tan corrompida nuestra mente ya está, Lo tenemos que aceptar Claro, yo también estuve en esos pasos, Por eso mismo no me vengas a contar Porque simplemente no se siente ni genial, Pero eso sí, tu vida empieza a arruinar Ey, 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 cosas de la vida como ves, Dime, seguir adelante o ser un tonto más De la calle, lucha por tus sueños, Que no te afecte lo que digan los demás Cuando menos te des cuenta, La diferencia tú serás, Y tus sueños lograrás Eso sí, sin afectar a los demás, Ey papá, día a día trato de seguir normal Claro, con el apoyo de alguien más Feliz yo estoy porque el cambio soy yo, Día a día renuevo mi forma de pensar Que se burlen hoy, no me afectan aún, La palabra es mi guía, no me bajarán Un anhelo, una meta, un propósito en mi mente, Llámame lonquillo o de formas diferentes Pero yo tengo muy clara en mi mente Que entre todos, esto es lo que me hace diferente Sé muy bien lo que tenemos que hacer, Cambiando nuestra forma de pensar La sociedad o el pueblo podrá avanzar o crecer No ayudas mucho señalando, juzgando y criticando Hermano, pon atención al consejo de hoy Porque lo que traigo no es solo mi flow Luchando día a día por cambiar mi vida Luz en la oscuridad y con la palabra dando vida Hermano, pon atención al consejo de hoy Porque lo que traigo no es solo mi flow El cambio empieza en ti, recuérdalo Solo si quieres ser feliz Feliz yo estoy porque el cambio soy yo Día a día renuevo mi forma de pensar Que se burlen hoy, no me afectan aún, La palabra es mi guía, no me bajarán Feliz yo estoy porque el cambio soy yo Día a día renuevo mi forma de pensar Que se burlen hoy, no me afectan aún, La palabra es mi guía, no me bajarán La palabra es mi guía, no me afectan aún, La palabra es mi guía, no me afectan todavía